...con el aplauso del público, venga fuerte los aplausos, señoras y señores. Para despedirnos grandemente, gracias a estos jóvenes, por esta gran colaboración. Haciendo reverencia entre secuelos. ¡Qué momento tan hermoso! ¡Qué momento tan hermoso! ¡Qué momento señoras y señores! ¡Dónde está la gente de Acatlán de Osorio! ¡Alguien! ¡Alguien va a partir! ¡Buenichita, monstruos! ¡Alguien! ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchan por los aplausos por favor! ¡Ponte esta la única reviviente de Hernández Osorio! ¡Bien nomás, que bonito! ¡Gracias! 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 ¡Para ir a esta mamá! ¡La balza a los dirigidos, por favor! El representante, si tiene que poner la música, a la camina de audio, por favor. ¡No lo dicen que se fue que me lo sacó! ¡No lo dicen que se fue que me lo sacó! ¡No lo dicen que se fue que me lo sacó! ¡No pouvoir un cũngita los consideration durante este momento tan especial! ¡Qué mágico momento estamos viviendo! ¡Multísimas gracias a todos los expuales que vieron actos de presencia en esta noche tan especial tan importante! Y ahora sí, vamos a preparar juguetes para los niños y por supuesto, elotes, quicharrones, palomitas y todos los antojitos mexicanos que ustedes deseen. Así que nos vamos, señoras y señores, ¿estamos listos con la música? ¿Todo listo? Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a la lanza.